Son las 7.12 minutos de la mañana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, como saben llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito, transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de MundoVR.com y de nuestras aplicaciones en video, por cierto hablando de transmisión, bueno vemos que está el tour de Francia en pleno desarrollo y a través de ESPN vemos imágenes, además hermosísimas, imágenes aéreas desde Francia. Son las 7.12, mire 26 días nos separan de la elección presidencial del 28 de julio, en solo dos días comenzará el periodo digamos formal de la campaña presidencial de cara al 28, aunque ya la campaña empezó hace mucho, mucho tiempo, los dos grandes bloques han convocado actividades de calle para este jueves en Caracas, por una parte María Corina Machado y González Urruti anunciaron una caravana que comienza en Caracas pero que les va a llevar a recorrer el país, Nicolás Maduro por su parte también anuncia una movilización, una toma de hasta 70 ciudades ese mismo país, pero en el caso de Caracas una movilización de Petare Acatia. En paralelo a todo esto está María Corina Machado que dice que ya tiene como leíamos en titulares esta mañana 98% de los testigos en el país confirmados, el PSU por la suya habla de su 1 por 10 por 7 y los encuestadores pues a lo suyo también, los tradicionales y serios, los nuevos que también son serios y luego todos los demás porque todos están esgrimiendo cifras a pocos días de la elección presidencial. Tenemos nosotros en el estudio a Osvaldo Ramírez Colina, él es analista político, director de ORC Consultores, bienvenido, ¿cómo estás Osvaldo? ¿Cómo te va? Buenos días Román, feliz mañana para todos los que están hoy conectados en Éxitos. Qué difícil, yo porque estaba a reposo, pero lidiar con nuestras agendas de trabajo y la Euro y la Copa América andando, ¿no? Fuera del aire te hago un comentario, pero sí, la realidad es que qué buenos días para el fútbol y para el que le gusta el deporte en general, pero viendo el tema del más no tengo fe, porque yo creo que usted quería comenzar con esto, cuando hay una elección hay que medir sentimientos y el primer sentimiento es el tema de la esperanza. Esta esperanza, vamos a dar cifras, que cerraron el 28 de junio, o sea, esto es más fresco, hace muy, y la esperanza pasó de mayo, 58% a 69%, primer detalle, casi 10 puntos. 10 puntos, el cierre de mayo, mayo cerró el 24, este es el 28 de junio, la última encuesta porque hay que ser correcto, del 22 al 28 de junio, 1177 muestras, 95% confiabilidad, 2.5 de error. La motivación, misma cifra, 58 sube a 66%. O sea, no casi 10, más bien 11%. Aquí estamos hablando, sí, esto es fundamental, porque no es, primero entender, que no es que la esperanza y la motivación es de un grupo político, es un país que está diciendo, quiero votar, el 28 de julio está al frente, mosca, mosca, hay energías, hay emociones, que nos están llevando a pensar que efectivamente ese gran país que dice, quiero participar, comienza a, creo que ya aclararse la niebla, porque en muchos momentos, siempre recordamos, y me gusta hacer esto al inicio, una encuesta es una foto del pasado, una encuesta no predice futuro, si los actores políticos, o quien lee la encuesta, o quien tiene sus manos en ejecutar lo que tiene que hacer, trabaja para que efectivamente esa energía que está allí expresada, termine volcándose a donde aspira la gente. Primer gran detalle. El segundo es la intención de votar, la intención de participar. En una escala del 1 al 10, el 10 es el máximo votante, el 9 y 10 son votantes duros, 7 y 8 son votantes blandos, 5 y 6 son persuadibles. Del 1 al 4 en la escala es un votante, es un votante que prácticamente es un abstencionista. O sea, el 1 al 4 y el 5 y el 6, tienes que hacer muchísimo esfuerzo para persuadirlos y que efectivamente se motoricen, se movilicen, pero hay un fenómeno interesante en el ADN político cuando llega el momento de votar. En algunos momentos, no siempre, al día siguiente quieres ser parte de la conversación, quieres decir, yo aporté mi granito de arena. Y el FOMO, usando este acrónimo de el miedo a perderse algo, termine diciendo, me muevo ese día. Es ese elector que sí, como hoy que en Caracas tenemos una mañana lluviosa, se levanta y dice, está lloviendo, bueno, yo voy a esperar que aclare un poco y me acerco a votar. Hay un elector motivado que agarra y dice, no, yo me pongo mi poncho, mi paraguas, mis botas de lluvia y me voy a hacer mi fila en el centro electoral. Ese votante duro hoy es 67% y viene, y viene desde, en la serie aumentó prácticamente el votante más duro, que es 34, el que dice 10, subió a 39.2. Aquí hay cambios sobre la energía. Esa energía completa estaba en 64 puntos, sube a 67 puntos. No obstante, si se sumara el voto persuadible, tú tocas los 83, 82, superas la barrera del 80%. Entonces, creo que es un tema interesante, interesante porque, bueno, de nuevo, tienes una energía allí. Claro, cuando tú comparas, Osvaldo, es Osvaldo Ramírez Colina, nuestro invitado, cuando comparas tus datos, los de ORC, con, por ejemplo, cifras de consultores 21, o de Delfo, o de data análisis, ¿qué ves, qué encuentras, hay paralelismo, son coincidentes? Mira, justo comencemos por esta. Yo no he visto cifras publicadas de sentimiento, lo que hablábamos al inicio, nadie ha publicado esto. En esta estamos viendo gente que plantea, bueno, al menos 80% del país dice que está muy dispuesto a votar. Sí puedes llegar a eso, pero creo que es importante desgranarlo, ver cómo está compuesto, porque efectivamente en cada una de esas categorías, el comportamiento de la elección hasta la categoría 8 es similar. Y vamos a hablar un poquito más adelante de la intención de voto. Es similar. Cuando tú ves el 5 y el 6, es donde crecen, por ejemplo, los candidatos alternativos, alternativos entre comillas, porque hoy en la mente del elector solo hay dos opciones, gobierno, oposición, cambio en ideas, cambio, continuidad. Presidente Maduro, Edmundo González, eso es lo que tiene en la mente del elector. No entran de forma fuerte otros candidatos, incluso cuando ves los números, marcan la mayoría de ellos dentro del error muestral. Bueno, que honestamente hay que ser muy prudente de pensar que alguno de estos pudiera despuntar. Sí, podría ocurrir. Sí, puede ocurrir. Ahora, precisamente sobre ellos, si los sumas todos, todos esos que están dentro del error muestral, si sumas al conde, a Ceballos, a Martínez, a Bertucci, a Brito, a Fermín, a Carri, a Márquez, ¿cuánto logran morder? Y de entre ellos, ¿quién destaca? Porque también sería justo decirlo. Sí, en mayo la sumatoria era 6.16, en junio es 4.3. Cayeron. Cayeron. Ok, él no sabe, estaba en 13.15 dentro del error muestral marca 12.24. Para el caso de Edmundo González, estaba en 54.9 al 24 de mayo, aumenta a 58.6 al 28 de junio. En el caso de Maduro, estacionado en el orden de los 14.5. Ahora, yo pongo pausa, porque esos números, luego tú tienes que cruzarlos por electores probables, que es la verdadera cifra. En electores probables, este margen se estrecha. En electores probables, el que no sabe termina tomando posición el 10, pero el 987 todavía está en una zona de niebla, no puedes saber qué piensan. Los otros señores están ubicados, además llegan 5, 6, 7 puntos. ¿Quiénes destacan? En diferentes momentos, los cuatro que han logrado pasar del error muestral a 2.6, tres en algún momento del mayo temprano han sido, no en este orden, pero los cuatro han emergido, Luis Eduardo Martínez, Benjamín Rauseo, el pastor Bertucci y Antonio Icarri. Pero el resto de los candidatos prácticamente no existen. Si uno emerge, el otro disminuye. O sea, hay un tema allí en juego suma cero. Además, no estás viendo de nuevo en la conversación, en la campaña, en esas, cuando hacemos campañas electorales, recordemos, y lo hemos hablado en alguna oportunidad en esta larga relación, hay una batalla importante que es la batalla de las percepciones, de la batalla de la camisa, la batalla de la publicidad exterior, de la propaganda, de la valla. Y recordemos hoy que lo que está dominando en algunas de estas batallas es el presidente Maduro y en otras batallas es Edmundo González. En la batalla más importante, que es la batalla del corazón, hoy la está ganando la oposición. La batalla de la organización, justo hablabas hace unos minutos, el uno por diez por siete, el tema de los comanditos, el tema de la organización, los testigos, etc. Es una batalla que tú solo sabes quién la ganó el día de la elección. Porque previamente tú puedes tenerlo en papel, lo puedes tener en una gran base de datos, computadora, pero efectivamente si no vas a votar no sabes qué va a pasar allí. Y hay un detalle adicional, y yo me permito hacer este llamado público. Si usted fue seleccionado como miembro de mesa, cumple con su deber ciudadano. Es importante, indiferentemente de cuál es su postura política, usted debe cumplir con su deber ciudadano. Y si usted tiene el interés de apoyar uno de sus bloques políticos, bueno, usted se registra en su uno por diez, usted se registra en su comandito, y tiene la posibilidad cierta de también dar ese paso adicional. Porque, de nuevo, necesitas trasladar estos deseos en una expresión real. Fíjate, hay dos cosas. Lo primero que se desprende de todo esto que te escucho decir es que este es un país que parece que ya decidió, y que en la medida en que pasan los días se va decantando aún más por estas dos principales opciones. Pero parece un país ya decidido de cara a ese 28. Pero tocas un punto importante. Obviamente cada militante de cada uno de estos dos grandes bloques querrá que su sector gane, eso es lo lógico, es lo esperable. Ahora, ¿hay algo que esperen todos los venezolanos por igual de ese 28 de julio? Es decir, ¿yo qué apoyo a Nicolás Maduro? ¿Yo qué apoyo a González Urrutia? ¿En qué punto nos conectamos y queremos lo mismo? Cambio, reconciliación, reencuentro. Y todo el mundo coincide, necesitamos un país próspero. Es decir, que quien incluso vaya a votar por Nicolás Maduro el 28 de julio quiere algo distinto de su próximo gobierno. Quiere una política pública distinta. Es muy raro cuando lo ves en los estudios focales, cuando haces el análisis profundo de la conversación, de las aspiraciones, de los deseos. Ves muy difícil que la gente quiera seguir viviendo como lo ha hecho hasta ahora. Entendiendo que este país ha tenido tres o cuatro ciclos diferentes. El último ciclo ha sido un ciclo de parcialmente reconstrucción económica. Ojo, los números macro lo indican. Y todos los miércoles acá tú tienes a Azdrúbal o alguien del equipo de Econalítica hablando. Así como muchos economistas pasan por acá. Pero la realidad, esos problemas profundos están allí. Y el venezolano, en el fondo, hay un deseo, hay una aspiración de incluso hasta no migrar. Y te doy este dato, que para nosotros es complicado. Complicado por lo que puede significar para la región. Se le pregunta a la gente si no gana el candidato de su preferencia. Para no decir vayas político, para no decir sesgo. Y está marcando hasta 12 puntos, 13 puntos que dice yo me iría en el corto plazo. Es una nueva ola migratoria. Es una preocupación porque la región no puede absorber de manera ilegal una cantidad de compatriotas venezolanos que muchos dirán, bueno, me voy caminando de nuevo hacia el norte. Hoy en los Estados Unidos, la prioridad para muchos dentro del top 3 de sus ciudadanos es el tema de forma importante de la migración. Y lo escuchas de distintos estratos. Hablas de los que cruzan caminando, pero también está el que te dice, sabes que me tomo un año sabático. Me voy, déjame repensar, porque la realidad, ese deseo de cambio que hoy claramente nos están marcando las encuestas, tiene que haber un ejercicio de madurez política para saber leer el país. Y saber leer el país implica no en corto, no en lo superficial. Aquí hay cambios profundos en el ADN que pueden implicar la posibilidad de abrir una nueva etapa. Y esa nueva etapa me refiero en donde se entienda, y voy a hablar de RealPolitik, hay la necesidad de reentendimiento para poder todos juntos navegar en la misma dirección. Eso es lo que necesita el país. Eso es lo que necesita el país. No uno voto, el país. Es el país, es el país, porque es fundamental. Hablas de esta energía, de esta esperanza, de esta intención. ¿Qué retos tienen oposición y gobierno de cara al 28? Ya en el inicio de la campaña formal, quiero decir, a partir del 4. Sí, lo primero es mantener la esperanza viva. Ambos bloques, ojo, ambos bloques, están esperanzados en relación con sus candidatos. No es algo exclusivo de un sector. Exacto. Este tema es transversal. Segundo, organización. Organización para el 28J. O sea, organización efectiva. Tercero, y a nosotros nos sorprende, porque sí hay confianza en el liderazgo, y seguir confiando en el liderazgo. Y es entender que para un bloque el candidato es el cambio. Es importante esto porque la conducción de ese proceso está en otras manos distintas. Todo es un gran tinglado que te permite, a la gente le está permitiendo entender que hay una oportunidad. Del otro lado es, bueno, anoche hubo un anuncio, interesante el anuncio del presidente. Vamos a hablar, vamos a dialogar de forma directa, vamos a ver que se cumpla lo que se acordó en Qatar, vamos a hacerlo público a través de dos negociadores, el presidente de la Asamblea Nacional y gobernador del Estado Miranda. A ver qué pasa del otro lado. ¿Por qué? ¿Qué puedes estar tú negociando? Bueno, condiciones electorales. O respeto. O, bueno, señores, abramos el juego de leer correctamente lo que está diciendo la gente. Yo creo que esto es lo fundamental. Porque también todo el mundo puede estar preocupado. Pero Venezuela necesita tener una apertura, una reinserción completa en los mercados financieros internacionales. Y ha sido el objetivo. Algunas empresas lo han logrado, sobre todo las petroleras y gasíferas, las energéticas. Pero eso tiene que ir más allá para que puedas tener una economía que prospere para todos. Nos acompaña en el estudio Osvaldo Ramírez Colina, es el director de ORC Consultores. Osvaldo, tienes años estudiando los procesos políticos en Venezuela, los electorales particularmente. ¿Hay algo distinto en esta ocasión? Sí. Nunca la oposición había tenido estos números. Esta energía electoral, nosotros dejamos de registrarla. Energía electoral me refiero en la calle, la gente, los sentimientos. Dejamos de registrarla cerca del año 2004. Se registró con mucha fuerza entre el 97 y el 2004. Estamos hablando de eventos que Venezuela dejó de vivir en materia, insisto, de los sentimientos, de lo que hay en las percepciones, expectativas, deseos, aspiraciones de la gente. Eso es, inicialmente, lo fundamental. En una Venezuela políticamente distinta. En una Venezuela donde hace un año, sin ir lejos, Román, hace un año 60% del país decía, yo no estoy con ninguno. ¿60? 60. 6-0. Hoy, ese dato es, pivota entre el 23-32%, depende del estudio, pero la gente se ha vuelto a repolitizar. Y tú necesitas que la gente participe de lo público. Porque una persona que se aleja de lo público, es decir, se despolitiza, lamentablemente deja la alfombra servida para quien detente el poder haga lo que le dé la gana, porque no hace contrapeso. Entonces, en este punto, eso yo creo que es lo fundamental hoy. Y quizás lo complicado es, como no habíamos visto en la oposición recientemente, la confianza, la confianza en el liderazgo, la confianza, los resultados de una primaria del 22 de octubre que posicionaron a María Corina con un liderazgo completamente distinto a lo que tenían los actores de oposición clásicos, incluso durante los últimos años. Algunos dirán, bueno, pero es que en 2012, 2013, era otro país. En aquel momento el país no había sufrido olas migratorias, no había tenido los efectos de situaciones derivadas de, recordemos la escasez 2016, 2017, no había sufrido la necesidad de irse por temas ligados a políticas de seguridad, una cantidad de cosas. Era otro país que estaba saliendo de ese gran boom económico petrolero que caracterizó y que cesa aproximadamente en el año 2011. Osvaldo, para cerrar y a manera de titular, y entendiendo como dices que una encuesta es una fotografía del pasado, si la elección se hubiese realizado al momento de terminar ese estudio, ¿cuáles hubiesen sido los resultados? Mira, los resultados prácticamente, a ver, vamos a recalibrar, y aquí no es nuestro rol de dar cifras, ya es el rol del consultor en donde entran diferentes capas, el uso de la propaganda, la defensa del voto, el tema ligado a lo que implica ese ejército electoral que está apoyando cada una de las opciones. Aquí estamos viendo al menos una diferencia de conservador, 20 puntos. 20 puntos. Al menos, entre un bloque y el otro. Cuando digo al menos, es porque justamente lo que hace una campaña electoral, a pesar de que esto pareciera estar cantado, lo que hace una campaña electoral es terminar de contagiar, terminar de ver las brechas que pueden existir en cada uno de esos procesos organizativos para efectivamente materializar ese triunfo. Al menos tienes una brecha de 20 puntos a favor del mundo, González. Al menos. Osvaldo, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, Román, y feliz mañana para todos. Igualmente. Osvaldo Ramírez Colina, analista político, director de ORC Consultores. Le ponemos música al espacio Journey, Don't Stop Believing, no pares de creer. ¡Circuito Éxitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!